¡Vamos, chorifán! ¡Meta la pierna, hombre! ¡Meta la pierna, por favor! ¡No! ¡Me voy, desgraciado! ¡Me voy! ¡Señor Arbiso! Estos tres, adelante, siempre adelante. ¿Alá? Sí, mi hijita, sí. Ya la voy a llamar ya. Que no se queme, lo fundamental que no se queme. ¡Que no se pase! ¡No! ¡Eso, meta! ¡Eso, atento! ¡Papá, hombre! ¡Bien! ¡Bien! ¡Lo felicito! ¡Muy bien! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Bien!